¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es lo que está en la beta Puede ser que a la mera hora de que salga sea totalmente distinto Y toda esta explicación valga para pura riata, ¿no? O sea, podría suceder Pero bueno, aquí al menos se los venimos a contar como se ve en la beta Lo primero, ¿en qué modos de juego estarán disponibles estas ligas, Lobito? Yo no tengo equipo, nadie me habla, nunca juego con nadie ¿Cómo es que voy a competir si no tengo amigos? Pues no te preocupes porque precisamente los del Cotsito han pensado en lo pinche antisocial y huerfanito que eres Y tal parece que estas ligas semanales se podrán también disputar en modos de juego individuales Y es que bueno, la mayoría de los modos de juego que existen en el Cotsito Pues son en equipo, en 5 contra 5 Pero estás olvidando que existe el juego de armas y también el Todos contra Todos En el cual, pues básicamente eres tú solito con tus habilidades contra todo el mundo Y tal parece que estos dos modos de juego estarán incluidos en estas ligas semanales Así que aunque no tengas equipo, tú podrás competir e ir ascendiendo por conseguir una buena recompensa jugando estos dos modos de juego Aparte de esto, también tenemos el 2 contra 2 Por si tienes un quelite, güey, ahí tu novio también quiere jugar contigo Pues se agarran de la manita y se van a partir la madre Y también existe el juego de armas, pero en equipo Que ese sí no se lo recomendaría, ¿verdad? Porque sería una pena que pierdan por culpa de sus equipos mancos Pero bueno, eso era lo primero que tenían de saber En qué modos de juego van a estar disponibles estas ligas semanales O al menos esos son los modos de juego que están en la beta Recuerden eso, puede ser que a la mera hora se cambie Ahora bien, el menú de las ligas es este que estarán viendo Como pueden notar, es exactamente igual que el menú de multijugador Aunque puede ser que a la mera hora cambie un poquito Aquí lo que deben de saber es que del lado izquierdo estarán las partidas que han ganado Y también una pequeña recompensa de un suministro Este suministro, pues claro está que va a contener varias skins Algunas tales piteras, otras no tanto Incluso puede tener simplemente créditos de los del juego Y pues solamente tú vas a ganar esos suministrillos y los puedes abrir Y si tienes suerte te saldrá algo chido Y si no te va a salir un cacho de chorizo argentino de 3 metros Pero el pedo amitos míos es que cuando tú ganes 4 partidas seguidas Estarás consiguiendo coronitas Las coronas están del lado derecho Ahí te va a decir cuántas coronas tenés, cuántas copas tenés amitos Y también abajo recompensas de hito Las coronas son lo más importante de todo este pedo Ya que entre más coronas tengas vas a conseguir recompensas de hito mayores Estas recompensas de hito pues van a estar un poco más bonitas yo creo Y aparte con las coronas vas a ir ascendiendo en la tabla de los tops del servidor Y ahí es donde está lo mero bueno Porque en esas tablas del servidor Los que queden en la mejor posición Es donde van a estar ganando recompensas exclusivas Por ejemplo el top 100 Si tú eres el top 99 carnal O el top 80 o el top 70 Pero siempre y cuando estés en el top 100 Te vas a ganar 100 cutpoints Así de buenas a primeras Más aparte se ve que vas a estar ganando un emote Un marquito y otra madre que ahí no podemos ver Aunque les aclaro Estas recompensas son de la beta Puede ser que cuando ya salga globalmente Cambien pero ojalá que no Si tú estás dentro del top 3 Aya se puso sabroso Porque estarás ganando 800 cutpoints Según la beta Si estás en el top 2 De que eres el más vergas de los vergas del mundo vergaso Pues estarás ganando 1000 cutpoints Y si ya tú de plano te sacas la riata Y la pones sobre la mesa Estarás en el top 1 Y tu recompensa serán 1200 cutpoints Así que sí Básicamente gracias a estas ligas Las personas que tengan buenas habilidades Podrán estar ganando cutpoints De forma totalmente gratuita Eso la verdad es que está muy cool Y a las personas que sean buenos jugadores Pero que no tengan los recursos económicos Para recargar cutpoints Pues se verán muy motivados A subir en estas ligas Ahora bien Por último La opción que está abajo Que dice Milestone Upgrade Es básicamente para comprar una especie de suscripción Que aquí en la beta Esta vale 400 cutpoints Y ya que te la compras Podrás obtener recompensas de hito Mucho mejores Les había comentado que gracias A las coronas Tú vas a conseguir recompensas de hito Pero pues tal vez no estén tan chidas En cambio si te compras esta suscripción Tus recompensas de hito Estarán mucho mejores En este momento En este momento no se sabe Que recompensas van a poner Eso si solamente los haremos Cuando ya esté implementado Todo esto dentro del juego ¿Es una pena que cueste cutpoints Ese tipo pase de batalla de hitos? Pues si es una pena Porque pues básicamente Los que estarán más interesados En este sistema de ligas Van a ser la gente Que no tenga cutpoints Y luego le pones una suscripción De cutpoints Oye mi hijo de tu puta madre Pues quien te crees Pero lo que si amiguitos míos Es que para ganar cutpoints No necesitas esa suscripción Simplemente necesitas Jugar muy cabrón Y estar en el top Y bueno como sabrán Lo que se ha dicho Es que estas ligas Serán semanales Así que pues cada semana Va a ser un nuevo intento Para la gente De poder ganar Estos cutpoints Tal parece que estas ligas Estarán iniciando Todos los lunes Y pues solamente Estarán terminando Todos los domingos Ahora bien Otra cosita Que pues ayer Ya no pude mencionar Porque no tenia tiempo Es que tambien Van a implementar Una nueva especie De camuflaje En las armitas El ultimo que agregaron Fue el de Aether Y la verdad Esta de rechupete Y es una skin de armas Que pues todos podemos Conseguir gratis Y ahora en esta nueva temporada Tal parece que Estarán agregando Este nuevo camuflaje Que ya estarán viendo Es de color rojito Tiene un pequeño movimiento La verdad es que Se ve con madre Hay algunas skins Legendarias O épicas A las que se les Podrá poner Este camuflaje Y las hará ver Aún mejor De las que ya se ven Así que bueno Eso tambien es una buena noticia Para los que ya no le encuentren Sentido al jugar El cotcito Pues que sepan Que podrán obtener Un nuevo camuflaje No se sabe De que manera Lo vamos a estar obteniendo Puede ser que tenga Algo que ver Con las ligas No creo Pero ya conforme Avancen los días Para la nueva temporada Lo estaremos Descubriendo Pero en fin Amito mío Déjame en los comentarios Opinión acerca de todo esto No olviden que en este momento Nos encontramos en directo Jugando el Cosmovilito Y después un poco El Apexito Legends Mobile Así que ya lo saben En el enlace de mi canal Siempre se los dejo En el comentario fijado Tampoco olviden Ahorrar 10 pesitos A la semana O 50 centavos de dólar Para que cuando salga Mi libro Lo puedan comprar Y en fin Sin más que decir Yo me paso a retirar Coman frutas Y verduras Y tomen mucho Mucha agua Adiós